Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la asignatura de Medicina Forense. Tal como les había prometido en el primer video, en el cual habíamos abordado el concepto de Medicina Forense, las características de esta área de estudio y su clasificación, les había prometido en ese entonces que en esta segunda entrega hablaríamos de la evolución de la Medicina Forense en el mundo, de la historia de la misma en América Latina, hasta finalmente llegar a la historia de la Medicina Forense en nuestro país, República Dominicana. Para una mejor comprensión y hacerlo más didáctico, vamos a abordar la historia de la Medicina Forense siguiendo la tradicional división que se ha hecho de la historia general en diferentes períodos. Vamos a comenzar con el período de la Edad Antigua. En la Edad Antigua vamos a iniciar mencionando el nombre de una de las figuras más importantes, por ejemplo, en la cultura egipcia y que existió 3.000 años antes de Cristo. Y de quien se dice, probablemente es el primer experto médico legal que se conoce en la historia de la humanidad. Estamos hablando de Imhotep. Imhotep que era una autoridad en el área médico legal, era asesor del rey de la época en Egipto. Y allí se establecieron, bajo la asesoría de Imhotep, se establecieron los castigos o sanciones que se debían aplicar a los errores profesionales que cometían los médicos de la época. También en la Edad Antigua hay que mencionar el Código de Amurabi o el Código de Amuraví, como también se puede pronunciar. Promulgado, editado en el siglo XVII a.C., en este código se establecieron las que podrían ser consideradas como las primeras cuestiones médico-legales. Se abordaron temas como, por ejemplo, el aborto, el homicidio y las lesiones corporales. En Israel se cuenta la historia de que el rey Salomón, entre el año 961 y 922 a.C., fue su reinado, de que le tocó en un momento de su reinado tomar una decisión médico-legal, porque había dos mujeres que se estaban disputando la potestad de un niño y el rey Salomón, el sabio Salomón, decidió cortar al niño en dos mitades para darle a cada mujer una mitad. Eso es una historia, ¿no? No sabemos qué tan cierta es, pero se cuenta inclusive en la misma Biblia de que fue un caso que tuvo que resolver el rey Salomón. En otras civilizaciones antiguas, como la China, la India, también hay aspectos importantes relacionados con la medicina forense, aunque en esa época, debemos aclarar, no podemos hablar ni siquiera de medicina legal como tal, porque no existía la denominación. Sí existía la relación entre los médicos y el poder con el rey directamente y con todas las decisiones judiciales que se tenían que tomar y en las cuales los médicos podían estar involucrados como asesores. En la Edad Antigua también debemos recordar la Ley de las 12 Tablas en Roma. En este grupo de leyes se establecía, por ejemplo, la duración del embarazo y también se establecía la responsabilidad del enfermo mental que estaba involucrado en actos delictivos. Se promulgaron varias leyes importantes, como por ejemplo la Lex Cornelia de Iniuris, la Lex Cornelia de Sicaris y la Lex Aquilia propuesta por Lucho Aquilio. Todas estas leyes recogían aspectos que tenían que ver con el trabajo de los médicos y el auxilio que tenían que prestar a los jueces en cuestiones médico-legales. También en la Grecia, específicamente el periodo helénico, estamos hablando de los siglos IV y III a.C. Importante mencionar esta época porque allí se fundaron las primeras escuelas de medicina y en ellas se hicieron las primeras disecciones en seres humanos, a cargo específicamente de dos médicos ilustres de la época, Herófilo y Erasístrato. Estamos refiriéndonos a la Grecia Antigua en su periodo helénico. Y ya pasando a la segunda época, la Edad Media, específicamente en el siglo VI, hablamos de la promulgación del Código de Justiniano. En el Código de Justiniano se establecía claramente todo lo concerniente a la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia y también se estableció el valor del experto médico. Pero además de eso, se consagraron todas las sanciones que se podían aplicar cuando aparecía algún profesional de la medicina que tenía una mala praxis. En la parte oriente, en el oriente, se promulgó el digesto. En el digesto se hacía una clasificación de los tipos de lesiones corporales, pero también se estipuló el número de indemnizaciones, cuando aparecían estas lesiones, las indemnizaciones que se debían pagar. Se tocaron temas como el aborto, el infanticidio, la violación y el envenenamiento. De manera que el digesto también recogía aspectos médico-legales importantes en la Edad Media en el oriente. En la Edad Media también debemos mencionar las capitulares de Carlo Magno en el siglo VIII. En las capitulares de Carlo Magno, allí se aconsejaba el auxilio médico en casos legales. Un personaje importante de la Edad Media es el médico Tadeo de Alderoto, siglo XIII, Baja Edad Media, y digo que es importante porque este personaje comenzó a hacer las primeras disecciones en humanos en este momento de la Edad Media conocido como Baja Edad Media. Ya en otro momento posterior, en la Edad Media también, los siglos XIV y XV, comienza el progreso de la práctica médico-legal. ¿Por qué comienza este progreso? Porque se empiezan a hacer estudios en cadáveres para determinar las causas en que se produjeron sus muertes. En la misma época, siglos XIV y XV de la Edad Media, en la facultad de Montpellier, se autoriza a esta facultad para que haga autopsias en cadáveres. Ya pasando a la Edad Moderna, recordemos que la Edad Moderna comienza en el siglo XV y se extiende más o menos hasta el siglo XVII, un poco más allá, hasta la primera mitad del siglo XVIII. Un nombre importante que debemos mencionar del siglo XV es el médico Pietro d'Argelata, quien le practicó, por ejemplo, la autopsia al Papa Alejandro VI. El Papa Alejandro VI había muerto de manera súbita y misteriosa y entonces Pietro d'Argelata fue encargado para realizarle la autopsia y determinar la causa de su muerte. Esto fue en Bolonia. En el siglo XV también debemos mencionar, no podemos hablar de medicina forense y su desarrollo histórico, si no mencionamos el nombre de Ambrosio Paré. Ambrosio Paré está considerado el precursor y el padre de la medicina forense y esencialmente porque éste le da el rigor científico. Si bien es cierto, Imotep es considerado el primer médico legal de la historia de la humanidad, Ambrosio Paré está considerado el padre de la medicina legal moderna porque éste es quien le da el rigor científico y establece todo el trabajo metodológico, sistemático y organizado de la medicina forense como ciencia en sí. Y por eso la importancia de este personaje, considerado el padre de la medicina forense. Entre los aportes más importantes de Ambrosio Paré hay que decir que éste establece la metodología para la elaboración de los informes médico-legales y también la metodología de trabajo para descubrir enfermedades que eran simuladas. En el año de 1575, Ambrosio Paré publica su monumental obra conocida como Medicina Legal en la cual hace muchísimos aportes con respecto al trabajo de los cadáveres y el embalsamamiento. En la edad moderna también debemos mencionar el código carolino en el promulgado, publicado en la época de Carlos V. Aquí en el código carolino se establecía la obligación que tenían los médicos para auxiliar a los jueces en la justicia. En el año de 1521 se practica la autopsia al pontífice León X y se practica esta autopsia porque se sospechaba de que su muerte había sido causada por envenenamiento. Otro personaje importante de la edad moderna, la edad realmente científica de la medicina forense es el italiano Paolo Tzacchia. Paolo Tzacchia hizo aportes muy importantes conjuntamente con Ambrosio Paré porque publicó una obra monumental de unas 1.200 páginas denominada Cuestiones Médico-Legales. Allí tocó temas amplísimos, desde los partos, la demencia, la muerte, los venenos y las muertes por envenenamiento, la impotencia, entre otros temas no menos importantes, todos relacionados con aspectos médico-legales. En el siglo XVI es cuando realmente se comienza una práctica más consuetudinaria, más frecuente de los peritajes médico-legales, relacionados casi siempre con temas como los abortos, los homicidios y los infanticidios. Pasando ahora a la edad contemporánea, debemos decir que la edad contemporánea es el momento de mayor reconocimiento de la medicina forense como especialidad. ¿Y por qué digo esto? Porque es aquí cuando inclusive es incluida, es insertada en planes de estudios universitarios. De hecho, la primera cátedra oficial de la que tengamos conocimiento de la especialidad de medicina forense se dio en el año de 1789, plena revolución francesa, pero en la ciudad de Nápoles, y que luego se consolidó a partir de 1794 con el profesor Roque. Hay una expansión de la enseñanza de la medicina forense a través de diferentes ciudades de Europa, ciudades capitales como Viene, Edimburgo, entre otras. En la misma época contemporánea hay que mencionar nombres importantes como Augusto Tardí, Ambrosio Augusto Tardí, quien descubriera las equimosis e hiciera una clasificación de las mismas en tres categorías, equimosis supleurales, equimosis supericárdicas y equimosis supericranianas. Otro nombre que no debemos dejar de lado, soslayar, porque hizo muy buenas contribuciones al desarrollo de la medicina forense como especialidad, es el nombre de Alfonso Lacasañe. Alfonso Lacasañe otorgó mucha importancia al tema del lugar de los hechos, específicamente al lugar donde se producían las muertes. Su máximo esplendor, sin embargo, hay que decirlo, la medicina forense alcanza su máximo esplendor a finales de la época contemporánea. Y, por ejemplo, en Francia, que es de donde parte todo, toda la expansión como tal de la medicina forense, esto se logró con un tratado de medicina legal que fue escrito en dicha época y que se publicó para ser enseñado o para ser utilizado como material de referencia casi en toda Europa. En el caso, por ejemplo, de España, en España la primera cátedra de medicina forense se estableció en el año de 1843 bajo la responsabilidad del profesor Pedro Mata, quien había publicado un tratado bastante voluminoso en seis tomos. Ya pasando entonces a ver también la evolución de la medicina forense en América Latina, debemos mencionar algunos nombres importantes en nuestra región. Por ejemplo, Emilio Federico Pablo Bonet, en la Argentina. Se dice que la Argentina es el país de América Latina con más tradición de medicina forense, medicina legal, por todos los textos y obras importantes que se han publicado con respecto a la especialidad. Se dice que la obra de Bonet es la obra más erudita que se conoce en el campo de la medicina forense en América Latina. En México la medicina forense empezó a desarrollarse a partir del año 1833. Un representante importante es Luis Olofue, Luis Hidalgo y Carpio Padre. Entre 1974 y 1976 en México se hace la primera promoción de médicos legistas. En Colombia, en la Universidad Nacional de Bogotá, se establece también la Cátedra de Medicina Legal en el año de 1827, a cargo del profesor José Félix Merizalde. En Cuba también hubo personajes importantes que hicieron aportes centrales al desarrollo de esta disciplina en América Latina. El profesor, por ejemplo, Israel Castellanos, escribió una obra valiosísima conocida como Las lesiones desde el punto de vista médico-legal y que se publicó en el año de 1922. Y en la República Dominicana, ya para ir terminando esta parte de la evolución histórica en el mundo, en América Latina y en nuestro país, debemos empezar hablando de la época colonial en la República Dominicana. El primer médico español que llega a la española, a nuestra isla, fue Álvarez Chanca. Llegó con la función de examinar, como experto en la materia, examinar las causas o las condiciones en que se dieron las muertes de unos soldados españoles que habían sido muertos en la lucha en el fuerte de la Navidad. El médico Chanca vino en condición de experto para determinar cómo fue realmente la muerte de estos soldados. Y efectivamente, su peritaje médico-legal arrojó que habían sido muertos en la lucha. Por eso es importante recordarlo como un antecedente importante en la República Dominicana. Según Sarita Valdés, en la época de la Reconquista, que va de 1809 hasta 1822, se promulgó una ordenanza que tenía varios artículos. Uno de ellos, específicamente el artículo 43, especificaba que los médicos y cirujanos debían dar aviso a la justicia. En esa época hubo, además de esta ordenanza, múltiples textos que daban cuenta de las obligaciones que tenían los facultativos médicos de informar a la autoridad judicial de cualquier evento que provocara lesiones o heridas en las personas. En el periodo de Trujillo, podemos decir que básicamente estaba censurada, por ejemplo, la realización de la autopsia, por lo que muchos conocemos ya ampliamente, lo que implicó la dictadura de Trujillo, la prohibición de la realización de muchos trabajos profesionales en el área médica, como es el caso específico de la autopsia. No se podía practicar la autopsia, a excepción de casos muy, digamos, importantes, para los cuales la población exigía la autopsia. De todas formas, la autopsia en el tiempo de Trujillo estaba manipulada, acomodada a los deseos del gobierno de la época. Por mucho tiempo fue así, la autopsia estuvo censurada, se practicaba excepcionalmente. En los años 70 a 80 se hicieron algunas autopsias, pero fue un tema que estuvo todo el tiempo prohibido. Ya para ir cerrando con la República Dominicana, debemos mencionar el nombre del doctor Darío Contreras, conocido como médico legista del Distrito Judicial de Santiago. Hay un nombre que no se nos puede quedar, el nombre de Fernando Arturo de Filló, que está considerado el pionero de la medicina legal en la República Dominicana. Y no solo el pionero de la medicina forense, sino también considerado el padre de la anatomía patológica. Y sus aportes fueron muy importantes porque inclusive estableció y estimuló la aparición o la emergencia de los centros de investigaciones médicas. Creo que con este esquema hemos terminado la evolución o la historia de la medicina forense en el mundo, en América Latina y en la República Dominicana. Les sugiero que para tener más detalles sobre la medicina forense en la República Dominicana, su evolución, se lean el texto de Alejandro Pichardo. Igual el texto de Wilfredo Mora, pero si quieren ampliar un poquito más el de Alejandro Pichardo específicamente. Espero que este esquema les haya servido de mucho y que sea de utilidad este objeto de aprendizaje para que obtengan todos los conocimientos que necesitan sobre la materia de medicina forense. Gracias y será hasta otro video cuando llevemos otro tema importante de la asignatura.